La que las distintas formaciones políticas de nuestra comarca se han realizado varios mítines a lo largo y ancho de nuestra geografía con el objetivo de explicar sus propuestas, unas propuestas que seguiremos escuchando por lo menos hasta el próximo día 19. En la jornada de hoy vamos a hablarles también de otros temas como por ejemplo el Ferrol, la Junta del Gobierno. Al frente de la que se encuentra el alcalde de la ciudad, Vicente Elisarría, ha aprobado el proyecto de expropiación de varias parcelas en la zona de Obertón. Hubo un proyecto presupuestado, esta iniciativa, para llevar a cabo la expropiación en más de 250.000 euros. Una vez que se lleve a cabo la expropiación se podrá ya iniciar la urbanización y dotar de servicios a la zona de acuerdo con el plan sectorial. Aunque desde el Gobierno local de Ferrol afirman que seguramente esta situación estará paralizada por la Junta de Galicia hasta después de las elecciones. También en la jornada de hoy, en esa Junta de Gobierno local, se ha presentado el proyecto de reurbanización de la calle de la Iglesia, un modelo a seguir en el barrio de La Magdalena. Será un total de 82 parcelas las que el Consejo expropiará en Elbertón para llevar a cabo el plan parcial del barrio. La principal actuación será comunicar la zona con Ultramar y esta a su vez con La Gándara para integrar a Elbertón con estas zonas urbanizadas y poner fin a su aislamiento. En el proyecto final aprobado esta mañana en Junta de Gobierno, se han tenido en cuenta 8 de las 12 propuestas presentadas y han acordado un precio total de 250.000 euros para llevar a cabo las expropiaciones. Según el responsable de Urbanismo, la tasación de las fincas se ha hecho pensando en los propietarios. Hemos hecho un gran esfuerzo para que fuesen valoradas todas y cada una de las propiedades de aquellas personas que llevan tanto tiempo viviendo en Elbertón, que no solamente van a ver cómo las plusvalías que son fruto de la urbanización se quedan en sus propias familias. El alcalde Vicente Irizarry se mostró satisfecho del acuerdo alcanzado en la Junta de esta mañana. Sin embargo, no ve con tan buenos ojos que la Junta todavía no haya firmado este proyecto y el regidor ferrolano sospecha que se trata de una estrategia electoral de los populares y que la rúbrica no se hará efectiva hasta después de las elecciones. El delegado de la Junta en la provincia, hoy candidato al Partido Popular, me lleva diciendo que vamos a firmar este convenio la semana que viene y siempre queda para la semana. Y nos da la sensación de que no quiere firmar este convenio hasta que no acaben los procesos electorales, hasta que no haya elecciones el día 22. Las obras de la Plaza de España parece que ya han concluido. Si ustedes pasan estos días por esa superficie por la que faltaba por urbanizar cerca de unos 1.200 metros cuadrados, está prácticamente finalizada. Podemos ver ya nuevo mobiliario. ¿Pero qué le parece a los ferrolanos cómo ha quedado esta plaza cuatro años después de que el PSOE tomase posesión en el Gobierno? ¿Le gusta a usted la Plaza de España? Las obras en la Plaza de España parece que vislumbran su culminación definitiva, después de que se abriese a los peatones la parte más próxima al barrio de La Magdalena. Tras casi 10 años de trabajos, este espacio ya se puede atravesar completamente de un extremo a otro. Sin embargo, han sido numerosas las complicaciones y los inconvenientes que este proyecto ha traído consigo. Los vecinos no lo olvidan y culpan a los diferentes gobiernos municipales. A mí me da mucha lástima los años que estuvo esto cerrado con la plaza de España que teníamos, que se hubieran quitado el caballo me parece cojonudo, pero el resto podía quedar como estaba. Creo que esto fue, vamos, hundir a ferrol y todo este comercio de alrededor y no hay derecho que hayan hecho esto. Unas jaulas que han hecho para meterlos a los políticos también, ¿sabes? Esta más grande para meter a Izquierda Unida, el bloque, que es Independientes por Ferrol. Y esta otra para el PP y esta otra para el Partido Socialista. Creo que son así, no sé. Lo que ya te digo, lo veo fatal, han estropeado la plaza de España. El siguiente paso a dar en la plaza de España será construir una fuente y completar el enlosado en la zona más cercana a la biblioteca central. Zonas verdes, bancos, farolas modernas y un parque infantil conforman ahora un lugar que se completa con dos estructuras de madera, bajo las que está previsto la construcción de un centro deportivo. La Mancomunidad de Municipios de la Ría de Ferrol contará con un nuevo servicio de recogida de voluminosos a partir del próximo 18 de mayo. Este nuevo servicio supondrá un importante ahorro para las arcas de este organismo supramunicipal. A partir del próximo 18 de mayo entrará en funcionamiento el servicio mancomunado de gestión de residuos voluminosos, que fue adjudicado por un importe de 104 euros por tonelada de residuos, mientras que en la actualidad se están pagando 140 euros por tonelada, ahorrándose así unos 65.000 euros al año. Este servicio supondrá una importante mejora de la calidad del servicio a un menor precio, lo que se traduce en un ahorro importante para los vecinos de Ferrol, Narón, Ares, Mugardos, Fene, Neda, Baldoviño y Cedeira. El contrato tendrá una vigencia de dos años contados desde la fecha de suscripción del mismo y se podrá prorrogar de mutuo acuerdo antes de que finalice por un periodo máximo de otros dos. Con respecto a la empresa Utramic, cuyos trabajadores estos días protestan porque no seguirán con este servicio, el secretario de la Mancomunidad afirmó que esta empresa no se presentó al concurso. Los delegados del Comité de Empresa de Navantia Fene Ferrol junto con los delegados de las compañías auxiliares saldrán mañana a partir de las 10 y media de la mañana a Ferrol, a las calles de nuestra ciudad, con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la situación que viven estos días en el Astillero, una situación que ya se aventura en la que no hay carga de trabajo. Ante esta situación no solamente van a iniciar una campaña informativa, sino que ya prevén otro tipo de acciones de movilización con el objetivo, tanto de que el Estado como la Junta se impliquen y puedan dotar al Astillero de carga de trabajo, en el primer caso con respecto al Estado y con respecto a la Junta que cumpla con los planes de formación comprometidos. Hace unas semanas los abajadores de Navantia Fene Ferrol se concentraban delante del Astillero para denunciar la situación por la que atraviesa en estos momentos la factoría, sin apenas encargos. Los afectados demandan que tanto el Estado como la Junta cumpla con los compromisos pactados, el primero con nuevos contratos y el segundo con acciones formativas. Para paliar esta situación de falta de carga de trabajo, además de que se cumplan los compromisos, el Comité de Empresa reivindica la construcción de un dique en el que Carenas podría ampliar su actividad. Unas reivindicaciones que los delegados explicarán en la calle a los ciudadanos a partir de mañana. También habrá un encierro del Comité de Empresa de Fene Ferrol y una manifestación el día 12 que finalizará delante de la Casa Consistorial de Ferrol en la Plaza de Armas. El calendario finalizará el día 19 con un encierro de las dos plantillas en los Astilleros y con una manifestación conjunta. Iniciamos ahora un repaso de las novedades electorales de las distintas formaciones políticas. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rivarela, ha confirmado la jornada de hoy que si sale elegido alcalde en las próximas elecciones, en las del 22 de mayo, se compromete a crear una red de escuelas infantiles y también a poner en marcha un servicio de canguros. Ambos servicios pretenden conciliar la vida familiar y laboral para poder, tanto el padre como la madre, facilitar el acceso al mercado laboral. Una propuesta que esta mañana fue respaldada por la consellera de Trabajo y Benestar Social, Beatriz Mato. Tras la firma de su decálogo de compromisos con los ferrolanos, Rivarela ha comenzado a reunirse con diferentes sectores de la ciudad para recoger sensaciones y elaborar propuestas. Esta misma mañana, acompañado por la consellera Beatriz Mato, el candidato popular ha esbozado algunos de sus proyectos para ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar de los ferrolanos. Para ello, Rey Rivarela ha prometido poner en marcha un servicio municipal de canguros, tanto en las instalaciones públicas como a domicilio. Sin embargo, el proyecto más ambicioso en este aspecto es la creación de una red de escuelas infantiles municipales. Yo comprometo tres nuevas escuelas infantiles, porque hoy día las escuelas infantiles son una demanda prácticamente universal y hace falta una en la zona del ensanche y ultramar, hace falta otra en Esteiro y hace falta otra en el barrio de Canido. Y también en la zona rural, tenemos que acercar los servicios sociales a nuestra zona rural. Por otro lado, el candidato de Canido.